Este domingo, no te pierdas más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. Lo que más deben de influir en los hijos son los padres, no la escuela, no los amigos. Uno si se pasa escuchándole a una persona va a adquirir sus hábitos, sus pensamientos. Cuando una persona está recibiendo mucho de alguien, se va a convertir en ese alguien con el tiempo. Así es fácil. Más que vencedores, todos los domingos a las 17 horas por la RPC, Red Paraguaya de Comunicación.